Ocurrió sobre el kilómetro 46 de la carretera que conduce de Santa Ana hacia San Salvador. Algunos conductores no pudieron continuar hacia su destino. La visibilidad era muy complicada. Un automotor que transportaba cemento derramó ese material por la carretera y esto provocó inconvenientes para los demás conductores. Las cuales se nos hace un poco difícil removerla, ya que no se le puede echar agua porque se trata de un material el cual pudiera ser más peligrosa la carretera. Sí, porque yo viva que los carros paraban y las polvazones. Y es bastante, el tramo que ha quedado lleno de polvo. Sí, 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 es bastante. Para evitar más accidentes, cinco elementos de cuerpo de bomberos se trasladaron a la zona. Explicaron que el cemento era muy difícil de retirar. A esto sumado la conducta de los conductores que no respetaban los límites de velocidad. Es que los conductores no respetan los límites de velocidad, porque ellos bajan con unas velocidades increíblemente grandes, las cuales hacen un poco más peligrosa la situación y pudieran provocar un accidente. Cuerpo de bomberos estuvo en la zona esperando el apoyo de la Policía Nacional Civil para que continuara regulando el tráfico vehicular. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.